En la mañana del domingo 14 de mayo del 2023, se posesionó Ángela Plúa como alcaldesa de Jipijapa y en la tarde, Carlos Orlando como presidente de la Junta Parroquial Rural de Puerto Cayo. En los dos casos, sus discursos políticos marcaron el camino que seguirán. Frente al complicado escenario municipal heredado por la administración de Luis Yencon, la alcaldesa fue enfática al explicar cuál será su accionar, considerado como estratégico. En mi administración será la ciudadanía quien intervenga, quien participe en las decisiones trascendentales de nuestro futuro. Por eso, la comunicación será el eje central del municipio, una comunicación cercana, clara y positiva para que todos estén informados de lo que sucede realmente en la ciudad. Frente a los asistentes y los nuevos concejales que estuvieron en el acto realizado en el Parque Central de la Ciudad de Jipijapa, también expuso cuáles serán sus prioridades operativas. Preguntarán, ¿qué vamos a hacer a partir de mañana? Tenemos muchas necesidades urgentes, el abastecimiento del agua, el alcantarillado, la limpieza de la ciudad, el tratamiento de los residuos sólidos, que este es un grave problema. Tenemos tres escenarios, el emergente, el inmediato y la planificación, que nos permita ver los cambios a mediano y a largo plazo. Necesitamos el diagnóstico urgente en dos ejes principales, el ambiental y el financiero. Empezaremos con la contratación del proceso de disoborno, con la ISO 37001, que nos garantice la transparencia de los procesos. Revisaré el presupuesto comprometido del 2023. Y presentaré una reorganización de la estructura municipal más eficiente y con mejores servicios hacia ustedes, los ciudadanos. Luego del evento sesionó la nueva corporación municipal y a partir de las consideraciones del caso, se eligió al concejal Edison Quimis para que ejerza las funciones de vicealcalde. En horas de la tarde, en el Coliseo Abierto de Puerto Cayo, se cumplió el acto protocolario en que los miembros de la Junta Parroquial Rural, perteneciente al Cantón Jipijapa, asumieron sus cargos. Allí, ante los ciudadanos que asistieron, los nuevos funcionarios presentaron sus credenciales que los avala para cumplir con lo dispuesto por la Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. En el discurso de orden, Carlos Orlando, presidente entrante del GAT Parroquial, ratificó su plan de trabajo. Trabajaremos con todos nuestros ejes productivos, económicos, como son turismo, pesca, agricultura. Trabajaremos mucho en el ámbito social. A nuestros adultos mayores, a nuestras niñez, a nuestras mujeres. Cero violencia ante las mujeres. Eso se tiene que acabar también, señores. A nuestros pescadores, se los seguiremos apoyando, fuertemente como siempre. Y que quede claro algo, nadie va a sacar a nuestros pescadores del lugar donde están. Hasta el día que nosotros tengamos esa facilidad pesquera. Eso délum por seguro, compañeros. Mientras no tengamos esa obra, no hay cómo moverlos a ningún lado. Ustedes se permanezarán ahí. Y cuenten con este servidor. Hay que ser conscientes. Las juntas parroquiales cuentan con un presupuesto que no es mucho. Pero eso no significa que eso nos va a detener. La gestión es uno de los papeles más importantes que existen para sacar adelante, sobre todo, las parroquias. Y es lo que vamos a hacer. Quiero que mis compañeros vocales se comprometan no solamente a fiscalizar y legislar. Vamos a arrimar el hombro a gestionar. Vamos a tocar puertas, universidades, ONG. Donde sea que tengamos que tocar puertas para poder conseguir obras para nuestra parroquia. Las nuevas administraciones territoriales empiezan sus gestiones en medio de un conflictivo panorama político nacional y con la amenaza latente de la presencia del fenómeno del niño.